Para nosotros como Club Xelajú, Mario Camposeco es un día muy importante. Hoy estamos haciendo la presentación del torneo de fuerzas básicas oficiales del club, en lo cual agradecemos a las academas que están hoy acompañándonos. Sabemos que no nos pudieron acompañar todas por tiempo, pero queremos indicarles más que todo lo que será el torneo oficial de fuerzas básicas de Xelajú, en el cual estaremos trabajando con las categorías sub-10, sub-12 y sub-14 en formato de fútbol 7. En las instalaciones de Profútbol, el torneo iniciará el día 2 de mayo de presente año, para lo cual los invitamos a todos ustedes, se hará una presentación a las 2 de la tarde y el torneo empezará a las 3 de la tarde. El torneo será todos los días jueves a partir del 2 de mayo en adelante, de las 3 de la tarde a las 8 de la noche. Lógicamente el torneo lo vamos a manejar como una liga española, lo vamos a hacer a formato de que el que más puntos quede al final sea el campeón. Las academias que participarán las voy a nombrar, son la Academia La Cantera, la Academia Profútbol, la Academia Spirit FC, la Academia Brasileña, la Academia Futeca, la Academia Xelajú Sport, la Academia Xela, la Academia Barra y 9, la Academia Lente Deportivo y la Academia Lanudos Sport. Van a haber 3 categorías, como les dije al inicio, que serán las sub 10, sub 12 y sub 14. Vamos a contar de inicio en las 3 categorías, con 10 equipos mínimo por categoría, o sea que será un formato largo, si lo miran. Nosotros muy contentos y agradecidos con las academias por creer en este proyecto, que sabemos que es de suma importancia para el fútbol en los chicos y en la formación acá en Quetzaltenán. Va a ser el torneo oficial del club, significa que vamos a tener nosotros scouter, que van a estar viendo a los chicos de las diferentes academias para empezar a ver los procesos a menor edad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!